La Alcaldía de Masaya inauguró junto a las familias emprendedores y artesanos del municipio la segunda etapa del Parque de Feria de Monimbó. En nuestro taller elaboramos diversas piezas, como son los angelitos, vírgenes, los nichos, caballitos. Los precios oscilan entre 150 córdobas a 500. Tenemos baulitos de 350, 400 a 500 córdobas, mesas, recibidores. Ahorita le estamos ofertando lo que es caballitos, caballos medianos, caballos grandes, elefantes, tortugas, lo que son portalápis. Tenemos ceniceros. Para emprender y prosperar un poco más hemos organizado un poco de jóvenes. Faltaron más porque somos un poco más y hemos organizado un grupo para elaborar lo que son abonos orgánicos, foliares, pesticidas, insecticidas, todo natural. Tenemos conocimiento técnico de agronomía, que sacamos un curso de técnico agrónomo, entonces nosotros le estamos echando a andar como una oportunidad que nos han dado. Una estrategia muy bonita, impulsada por nuestro buen gobierno, que es la estrategia de forestería comunitaria. En esta estrategia nosotros tratamos de fomentar el manejo sostenible del recurso forestal y la participación activa de las familias. Las obras realizadas comprendieron cerramiento perimetral, ornamentación, construcción de siete módulos comerciales que facilitarán y propiciarán condiciones dignas a nuestros emprendedores y artesanos para ofertar sus productos. La obra tuvo una inversión de tres millones de córdobas. Aquí podemos contar, se hizo prácticamente todo lo que es la malla perimetral, 187 metros lineales, para garantizar seguridad aquí a nuestros artesanos y emprendedores. Se hizo la construcción de siete kioscos, cada uno con cuatro stands, que pueden estar ahí cuatro emprendedores artesanos, para un total de 28 con esos siete kioscos y también se puede aprovechar esta área. Estamos en un punto estratégico en el empalme de Monimbó, que pasa la carretera Panamericana y tenemos la afluencia de turistas nacionales e internacionales. En la feria participaron 30 protagonistas, que estarán en los espacios creados en el parque de feria, para que puedan ofertar y dar a conocer la variedad de sus productos, tales como artesanías, madera, mueble, gastronomía y mucho más.